Comunícate con nosotros con el hashtag y lígueme X a través de Twitter, Facebook o Instagram y vamos a estar leyendo a lo largo de la transmisión. Comienza el partido, el Toluca mueve. El equipo choricero comandado por X Farm. Mbappé. Mbappé, cola de vaca, toca para Gullit, un double tap, la deja dentro del área para Nazario, golazo. Gol. Gol. El del Atlas. Gol por Rojinegros, lo visto, Dayak, Pacache en el último, en el último tramo de la primera parte sirve con un double tap para Nazario. Para este segundo tiempo en lugar, si no me equivoco, ¿quién era el que estaba en la banda derecha, Enrique? Uy, qué entrada. Renato iba roja, ¿eh? Roja. Qué entrada, pero ¿cuál es la necesidad? Equivocación grave ahí. Dayak, Pacache, una entrada brutal. Viera en el centro. Mbappé ahora del lado del Toluca. Juega para Edson Arantes de nacimiento. La tiene Ronaldo entre brasileños, entienden, quieren caipriñas, quieren bailar Samba. Toca atrás ahora para Viera. La tiene Pelé. Viera en el fondo otra vez del Atlas y luego Dayak, Pacache se equivocan la salida, le regalan el balón al bicho. La tiene el bicho. Ay, madre mía, el bicho le puede pegar el papel. La tiene papel. Todavía el remate, gol. 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 Gol del Toluca. Ahora sí, por fin, el spoiler del Belcario se hizo presente. La pareja Farm, uno por uno, sobre el Atlas. Esta jugada va a ser peligrosa y va a ser la última probablemente, Romeo. Juega en corto, no sé por qué no le pegó a portería, pero la pone rápido en movimiento la escuadra churicera. La tiene Davis. Se equivoca Davis. Esa era la última y con esta se va a acabar Enrique. Vamos a tener un empate en la Liga BVA. Menos que acá pase algo más. Tremendo pase que termina tirando Dayak, Pacache. Mano a mano Mbappé. Se va metiendo al área y se equivocó Dayak, Pacache. Se estaba metiendo solo al área. Era para que Kylian Mbappé no perdonara. Lo sabe Ecuador Rojinegro. Vean en la cara un empate. Farm tampoco se lo puede creer que con diez hombres no haya podido ganar el juego. Sí, era un rival competitivo. Sabíamos que venía fuerte y pues la condición de jugar en servidor de Ciudad de México pues no había practicado ahí y se iba muy diferente el campeón. Al principio me sentí, no estaba nervioso, sino me estaba intentando adaptar a la conexión. Iba muy diferente a los partidos que hemos jugado y me costó el primer tiempo adaptarme mucho. Hice cambios al segundo tiempo y empecé a ser un poco superior. Después vino La Roja y pues él controló muy bien el partido. Con ese jugador menos controló muy bien el partido. Tocó atrás, no me presté el balón y las que tuve solo pude aprovechar una. Las demás ya no pude entrar al área, se encerró muy bien y es lo malo de que sea un partido que si aprendes a controlarlos se vuelve así de cerrado. Pero bien, con buenas sensaciones para lo que falta de la liga y pues vernos en liguilla. Pues mañana vamos contra América y hay que ver ahorita los resultados como quedamos en la tabla y pues todavía aspiramos al primer lugar del grupo así que hay que seguir con todo.